¡Mucho sufrir por tu amor! Véctor Vilcabana, Iván de la Soa, Weston de la Cruz, un solo corazón, unidos por siempre, para siempre. ¡Inversiones Vilcabana, en Oxapampa! ¡Inversiones Vilcabana, en Oxapampa! ¡Inversiones Vilcabana, en Oxapampa! ¡Inversiones Vilcabana, en Oxapampa! ¡Mucho sufrir por tu amor! ¡Inversiones Vilcabana, en Oxapampa! 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 Mucho sufrí por tu amor Trataré de olvidarte, te sacaré de mi mente Y no te recordaré Mati Macarro En Pampa Grande En Studio José Luis Producciones En Plura